¿Qué tal? ¿Qué tal? Recibimos el 2019. ¿Qué viene para los siguientes días en la entidad, en la región? Mañana martes tendremos algunas nubes temprano, nubes medias y altas, pero esa cobertura nubosa se incrementa por la tarde y por la noche en anticipación a un próximo sistema frontal. El miércoles hay probabilidad de lluvia o llovizna de forma ocasional, pero vea, mayor el potencial de precipitación en Texas. Ojo que en algunas áreas del centro y norte de ese estado, tiempo invernal es posible, precipitación mixta e incluso nieve. Ese frente se va a mantener estacionario en la región y en Texas buena parte del miércoles y aún el jueves, ya el jueves desde la tarde, se va a ir retirando y aire más seco se va a infiltrar. De a poco van a subir las temperaturas máximas, pero las mínimas estarán bajitas, por debajo, muy por debajo de los 10 grados. Esta noche para recibir 2019, 9 grados, ambiente frío, escasas nubes, abríguese, lo va a necesitar las mínimas este martes, primer día del 2019, en el estado 6, 7, 8, 9 grados, con algunas nubes 5 grados en Galeana. Por la tarde tendremos ambiente fresco, cielo de parcialmente despejado a medio nublado, no tenemos potencial de lluvia, máximas de 17 a 19 grados, 20 en Doctor Arroyo, 16 en Galeana. Y ya por la noche veremos un incremento en la nubosidad, ya hay posibilidad de lluvia el miércoles, viento del norte, 14 grados la máxima, sobre todo en horas tempranas. Y luego hacia la noche tendríamos la mínima de 9, más frío el cierre de la semana, 6 la mínima el jueves, máxima de 16, temprano, lluvia ocasional, nublado variable en la tarde y se despeja por la noche. El viernes 5 la mínima en la zona urbana, fuera de ella puede ser más baja la temperatura, pero vea la máxima 21 y el sábado 7 con 22, cielo mayormente despejado, condiciones muy estables. Le deseo lo mejor, mucho amor, cariño, salud y bendiciones al por mayor, con la familia, con los suyos, feliz 2019, nos vemos el año que entra, pasenla bien.